o sea date cuenta de que este dolor de estómago se va a ser se va a ser más grande conforme más resistencia tengas a él o sea ya no quiero este dolor de estómago ya no quiero estas emociones ya no quiero si me explico eso es una lucha constante entonces el rendirte es permitirlas ¿no? o sea así es así están ese dejar de luchar de por sí solo haz de cuenta que es un gran alivio y esas sensaciones del cuerpo de solo estrés liberándose es solo eso esa energía pasando a través de tu sistema nervioso y mientras menos resistencia haya mientras más permisión mientras más darte permiso haya es mucho más probable que eso se vaya pero conforme tus palabras lo que pusiste en el chat y lo que puedes escuchar de tu audio es esta lucha constante contra tus emociones no quiero esto no quiero esto no quiero esto ya quiero que se vayan ya he hecho todo lo que me dicen y no se van y no se van no se van porque estás luchando contra eso todo el día todos los días constantemente la lucha y ¿sabes qué? esta analogía me encanta la paz llega cuando dejas de luchar están dos tanquecitos de guerra una voz en tu mente que te dice ya quiero que se vayan y la otra sí ya quiero que se vayan entonces están ahí peleándose cuando una de las dos voces saca la banderita de la paz es cuando te conviertes en el observador ok me rindo y la otra voz ya quiero que se vayan ya quiero que se vayan y tú la observas y te das permiso de que en este instante santo mi cuerpo mi sistema nervioso mis emociones y todo mi ser esté como deba de estar y luego la otra voz va a empezar otra vez a joder pero es que ya quiero que se vayan y tú sigues observando y permitiendo y ¿sabes qué? en ese instante cuando te conviertes en el observador el otro se va a cansar la otra voz de estar peleando es como cuando estás jugando tenis alguien más hace el saque y tú decides no contestar ahí se termina el juego la guerra ahí se termina el juego tú estás jugando con tu voz que está ahí en la cabeza que te dice ya no quiero esta emoción ya no quiero esta sensación ya no quiero este dolor de estómago y estás jugando tenis con el ego contestando su saque entonces a ver el día que tú dejes de contestar el saque se acaba el juego y la paz se restablece es exigir permite que permita permite es la palabra permite pero lo que yo te quiero aportar ahorita que me estás escuchando es esto es para la lucha permite todo y luego me platicas cómo te fue con ese pequeño tip y esto no aplica solamente a las emociones ojo aplica a todo aquello contra lo que estés luchando puede ser tu marido puede ser tu hijo adolescente como en mi caso puede ser tu esposa como en mi caso puede ser que no tengo dinero ese pensamiento puede ser que tengo una enfermedad puede ser un pensamiento lo que sea que esté con lo que estés luchando ya me sea afuera o adentro para la lucha y permite todo que esté con lo que sea con lo que sea es un pensamiento ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!